Música Música Necesitamos un marco regulatorio adaptado a la realidad que nos sirviera para proyectarnos como profesión durante las próximas décadas y al fin. Desde luego no, con pocos esfuerzos, pero lo hemos conseguido. Con él reforzamos la función social de la abogacía como garante de la tutela judicial efectiva así como la posición central de nuestra profesión en el funcionamiento del sistema judicial. Toca volver a poner los relojes en hora, toca abrir nuevas sendas, toca ser en definitiva lo que somos y hemos sido siempre, abogacía. El derecho a la tutela judicial puede convertirse en papel mojado si no se asume plenamente y con todas sus consecuencias que la justicia no es sólo una manifestación de los poderes del Estado sino, ante todo, un servicio público a la ciudadanía. Música 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 Música